Hoy preguntada por este tema, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que a ella le preocupan los temas de verdad y no esta cuestión que cree que no soluciona nada. Asegura que ella está dedicada y preocupada por temas reales. A mí la única regla que me importa es la regla de tres, que es la que quieren quitar de las matemáticas con perspectiva de género y es a lo que me debo, a los problemas reales y no a estas cuestiones. Creo que no soluciona nada.